Una motocicleta de trabajo con intenciones de ser una doble propósito Hoy vamos a conocer la Vento Explore 190 Una motocicleta dedicada al uso urbano, al trabajo Pero que viene con algunas características para adentrarte tal vez al mundo del off-road No lo sé, vamos a averiguarlo El día de hoy vamos a conocer la ficha técnica, prueba de manejo, características y precio Así que vamos a comenzar Y bien, vamos a comenzar rápidamente con la ficha técnica de esta Vento Explore 190 Nos encontramos con un motor monocilíndrico 4 tiempos OHV, carburado, enfriado por aire Este motor dice que tiene 190 centímetros cúbicos Y una potencia de 16 caballos de fuerza Recordemos que Vento no nos da el torque en newtons metro Pero debe estar rondando entre unos 14 y 15, máximo 16 newtons metro Lo cual yo considero que es una potencia adecuada para estar en un uso citadino Para repartir o para moverte en unos trayectos no tan largos El encendido de esta moto es eléctrico y de pedal Y cuenta con una caja de 5 velocidades El tanque de combustible tiene una capacidad de 10 litros Y la marca dice que nos da un rendimiento aproximado de 30 a 35 kilómetros por litro Lo cual me parece un rendimiento bastante adecuado Yo lo llené apenas el día jueves con 200 pesos Hoy es día lunes y solo ha bajado un cuarto Un detalle que me gusta mucho de esta motocicleta es que el tanque de gasolina cuenta con una bisagra Al momento que carguemos gasolina no tengamos que estar sosteniendo el tapón Considero que es un detalle muy bueno Ya que muy pocas motos de esta cilindrada cuentan con tapón con bisagra Y pues obviamente se agradece mucho En el apartado de la suspensión contamos con horquilla tradicional en la parte delantera Debe estar rondando entre los 27 milímetros Y también cuenta con estos cubre polvos Y en la parte trasera contamos con doble amortiguador La verdad bastante sencillo Lo básico, lo común en este tipo de motocicletas de trabajo Aunque debo admitir que me sorprendió bastante la suavidad de esta suspensión A comparación de otras motocicletas de trabajo Considero que esta es bastante suave También le tengo que dar méritos al asiento Al acolchado se siente bastante mullido Muy muy cómodo tanto el del piloto y el del copiloto A comparación de otras motocicletas de trabajo Que he probado que el asiento es una tabla La altura del asiento es de 75 centímetros Es una motocicleta bastante bajita Y el peso debe estar rondando entre los 105 y 107 kilogramos En el apartado de los frenos Contamos con freno de tambor en la parte delantera La verdad no soy muy partidario De que las motocicletas cuenten con freno de tambor En lo personal siento que me queda un poquito A deber este tipo de frenada Hubiera estado excelente que ya saliera con freno de disco La verdad cumple con su función pero a secas Hay que tener mucho cuidado con este tipo de frenada Ya que se llegan a bloquear con mucha facilidad También en la parte trasera nos vamos a encontrar Con un freno de tambor Que cumple bastante bien su función Aunque se bloquea muy muy fácil Así que hay que tener precaución en ese aspecto La medida de la llanta delantera es 275 rim 18 Y cuenta con este tipo de llantas estilo off-road Con un gajo no tan pronunciado Que hace que obtenga esa apariencia estilo doble propósito Tal vez unas Michelin Sirac le irían perfecto a esta motocicleta La medida de la llanta trasera es 300 rim 18 La iluminación de esta motocicleta es halógena en el faro principal Direccionales stop Y el único lugar donde vamos a encontrar led Es en estas luces de decoración que están en el tanque Que la verdad se ven muy muy bien Y como detalles adicionales Ya viene equipada de agencia con unos sliders Y una caja que te entregan al momento de tu compra Algo bastante curioso y creo que es lo más característico de esta motocicleta Es que adelante cuenta con una salpicadera estilo doble propósito Y también cuenta con estos hangwards Considero que le aportan un estilo bastante particular Es una motocicleta 100% de trabajo Aunque pues tiene estas características Que tratan de ser doble propósito Pero considero que solo son meramente estéticas Siento que no es una doble propósito 100% No va a subir los cerros Tal vez pues va a ser un off-road muy muy ligero En calles de terracería que no estén pavimentadas En lugares rurales Considero que es una motocicleta ideal para ese tipo de caminos El precio de esta motocicleta es de $25,000 pesos mexicanos La verdad es una moto bastante económica Y en dólares americanos debe ser un aproximado de $1,000 $1,300, $1,350 dólares americanos Muy bien amigos Ahora vamos a comenzar la prueba de manejo Vamos a ver que tal se comporta en el ambiente urbano Esta bonita Explore La verdad puedo considerar que es una motocicleta básica De entrada sencilla para trabajar Vean aquí pasa muy bien A ver que tal acelera Salimos en segunda Ok Es una motocicleta Que tiene 16 caballos de fuerza Y no se mueve nada mal aquí En la ciudad obviamente la tienes que revolucionar un poco Para que te de una velocidad decente Vamos a casi 80 km por hora Aquí en Insurgentes Considero que no se mueve nada mal Ahí nos dice que ya llegamos a 80 Y vamos en cuarta Yo creo que todavía aguanto un poco Para no revolucionarla tanto Bajé un poco velocidad aquí Considero que Nos vamos a meter quinta No está nada mal 80 km por hora No la sentí tan tan forzada La marca dice que nos da 110 Pero considero que con 80 km por hora Que nos dio Es más que suficiente para nuestros traslados Obviamente no es una motocicleta Que vaya a ser rápida Va a cumplir con su función De llevarte del punto A al punto B En cuestión de vibraciones Noto las normales en un monocilíndrico No llegan a ser molestas A este régimen de revoluciones De 5.000, 6.000 revoluciones No llegas a sentir como hormigueo En las manos, en las muñecas Considero que es una vibración normal El torque de esta motocicleta Considero que es aceptable Muy bueno para nuestro uso urbano Es una motocicleta que se siente bastante ligera Pesa 107 kilos Ya con líquidos Es una motocicleta ágil Ligera Vean aquí el desempeño de la moto En esta curvita No se siente nada mal A pesar de que tenemos llantas Pues de gajo Estilo doble propósito Aquí veamos que tal entra A esta curva Considero que lo hace muy bien Considero que la suspensión absorbe bien Las irregularidades del camino Que nos podemos encontrar en el día a día Como estas Me sorprendió mucho la suspensión No le tenía nada de fe Porque se ve sencilla Pero se comporta bastante bien Algo bastante curioso Es la posición de manejo Ya que en cuestión de dimensiones Si es muy pequeña la moto Yo que mido un 80 No me siento tan compacto en la moto Considero que voy bien No me siento enorme encima de ella Tampoco llegan a chocar Mis rodillas con el manubrio La posición del manubrio Es bastante alta Con los brazos bastante estirados Muy cómodos Pero la ventaja es que En ningún momento Llegan a chocar con mi rodilla Y eso hace que la conducción Sea bastante placentera Que no complique La altura del asiento Es de 75 centímetros Considero que Pues es una moto Bastante bajita Si rondas ahí Por el 1.60 1.65 Pues no te va a costar trabajo Maniobrar esta motocicleta Punto a favor Para que sea una motocicleta de entrada En el apartado de los espejos Considero que Están muy bien logrados La posición La forma Está perfecta Del lado derecho Puedo ver Hacia atrás Y hacia el costado Sin ningún problema Del lado izquierdo También puedo ver Hacia atrás Y hacia el costado En los dos espejos Me alcanzo a ver yo Alcanzo a ver mi brazo Pero considero Que no estorba Si ves perfectamente El auto que tienes atrás Y del otro carril Considero que Está muy bien La ubicación De los espejos Considero que Los instrumentos De esta motocicleta Están bastante completos Y tienes una buena apariencia Con estos handguards Se ve muy bien El clúster Está bastante completo Velocidad a la que vamos Del lado izquierdo El contador de kilómetros Kilómetros recorridos El nivel de combustible Que nos queda Y las revoluciones Del lado derecho Aquí vamos a hacer Una prueba de frenado A 40 50 kilómetros Por hora En 3 2 1 Vean Espero ya hayan Escuchado que La llanta trasera Se bloqueó Algo que si Debo admitir No me gusta Para nada Considero que Si deberían cambiarlo Es el freno Delantero Ya que La frenada Si es bastante Pobre Cumple Pero se tarda Bastante En reaccionar El freno Delantero Considero que Es una frenada Muy importante Podría considerar Que es la frenada Principal La de adelante Y me queda mucho A deber Vean Si frena Pero tengo que Presionar mucho Es muy susceptible Se llegue a Amarrar Se llegue a bloquear Y podamos derrapar Vean Aquí va a ser Otra frenada Como a 40 También Y solo voy a frenar Con el de adelante Vean Vean Cuanto se tardó En hacer una frenada Únicamente con El freno De adelante Ya combinado Con el freno Trasero Pues obviamente Conseguimos un mejor Resultado Pero si siento Que le falta Bastante Al freno De adelante Vamos a hacer Otra frenada También como a 50 Km Únicamente Freno Delantero Y Vean Si como que Me queda un poco A deber Entonces si Apóyense mucho De el freno Trasero El freno Trasero Lo hace bien Vamos a hacer Un aquí Ven aquí Es una frenada Con los dos Lo hace bien Aunque Pues si es muy fácil Que la llanta Trasera Se llegue A bloquear Fácil Ven aquí Si se Se bloquea Derrapamos La llanta Debo admitir Que no pierde El control No se colea La moto En pavimento Mojado Tengan mucha Precaución Ese es el único Tema Que no me Agrada La motocicleta Que yo si Lo cambiaría 100% El freno Delantero Aquí vamos a hacer Otra frenada Conjunta En 3 2 1 Y Lo hace Bien Bien a secas No es la mejor Frenada Aquí vamos a hacer Otra frenada Brusca 3 2 1 Si Pero vean Considero que se mueve Muy bien Aquí por la lateral Esta moto no puede entrar a carriles de acceso controlado como periférico que está aquí a nuestra izquierda Pero por aquí en la lateral no se mueve mal Tiene buena velocidad vamos a 60 Vamos a poner un poco a prueba la suspensión en un camino que es de adoquín Que con otras motocicletas si es incómodo Pero pues vamos a ver con esta que tiene esta suspensión estas llantas estilo doble propósito Que tal lo hace Pero vean esta se mueve como pez en el agua la verdad no siento nada Nada de las imperfecciones de la adoquín Yo no soy tan amante de las calles que sean de adoquín o empedrado Pero vean esta lo hace muy bien Sin problema Se mueve bastante bien aquí en el adoquín Si notan no brincoteo tanto Me sorprende Me sorprende bastante Vean aquí El manejo se siente bien eh Y bien amigos eso ha sido la prueba de manejo vamos a dar mis últimas impresiones y culminamos este video Considero que es una moto ideal para los chicos que trabajan de repartidores de delivery o simplemente que busques moverte de un lado a otro en la ciudad Considero que es una muy buena opción y que tiene una apariencia bastante curiosa muy muy llamativa la verdad es una motocicleta muy bonita esta paleta de colores considero que le va muy bien Y otro detalle que ya se me estaba pasando de agencia como la mayoría de motos vento ya cuenta con su alarma Y con encendido a distancia vamos a encenderla obviamente ya esta en neutral Y ahí ya esta encendido el motor de la motocicleta a distancia Por si pues llevas un poquito de prisa pero necesitas que ya vaya calentando la moto Ya activas la motocicleta para que vaya calentando y vean Ya esta encendida y no tiene llave También cuenta con el sistema Ventec para que conectes un casco con esta misma tecnología Y también ya viene de regalo un portacelular Bien amigos ese fue el video de hoy hemos llegado al final con esta Vento Explore 190 Una motocicleta que me sorprendió cumple muy muy bien con su función de ser una motocicleta de trabajo Con esa apariencia doble propósito no es una doble propósito es una motocicleta urbana Una motocicleta de trabajo pero que sin tanto problema se puede meter a esos terrenos que no son precisamente doble propósito Pero que en ocasiones nos llegan a poner en aprietos como calles que no estén bien pavimentadas Lugares con baches, lugares con un poco de grava o tierra suelta Considero que es una opción ideal para ese tipo de lugares pues se podría decir rurales, caballerizas, pueblos En algunas ocasiones pueblos mágicos Considero que su competencia pues obviamente es la Italica FT 150 No sé si la 200 la verdad ya que pues esta es una evolución ya existía la Explore 150 Y la renovaron a 190 centímetros cúbicos También podría estar compitiendo tal vez con la Hero Eco Cargo Tal vez con la Boxer 150 también de ese estilo doble propósito con su salpicadera También considero que podría ser una buena competidora Tal vez no sé si la siguen vendiendo la YBR 125 también con esa apariencia estilo doble propósito O con esa salpicadera mucho más larga Eso ha sido el video de hoy espero les haya gustado Comenten que les parece esta motocicleta Me he estado moviendo en mi día a día con esta motocicleta Considero que se comporta muy bien Ya que pues tuve un pequeño percance con la Dominar y quedó fuera de servicio Y pues esta Vento Explore me ha salvado en mis traslados en mi día a día Dale like a este video si te ha gustado Compártelo con un amigo No olvides suscribirte y picarle a la campanita Para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video También no olvides seguirme en mis redes sociales Te las voy a estar dejando aquí abajito en la descripción Por mi parte eso ha sido todo Por parte de esta bonita Explore 190 también Me despido Yo soy Andy Castillo Y nos vemos hasta el próximo video Chao Chau! 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 Chau!